Cumbia Nova Y ahora, escucha Y eso es para el auténtico y original El triunfador sonido Sombra Latina de Luis Guerra Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar Yo te he querido Yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Yo te he querido Yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Llanto por llanto, jota por jota Mis ilusiones se acabaron Mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, jota por jota Mis ilusiones se acabaron Y para mi compadre Sonido mouse Allá en Nueva York Y para mi compadre Y para mi compadre Y para mi compadre De Yanely Aguirre Hoy no más En las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido Música Y en las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido Música Y ahora me dices con mucho orgullo Que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho orgullo Que mi cariño no vale nada Música Cuando me vayas Solo te pido Que no me borres de tu memoria Música Cuando me vayas Solo te pido Que no me borres de tu memoria Música Música Por algo ha sido siquiera mía Tú que el amante cariño Tú que el amante cariño Por algo ha sido siquiera mía Tú que el amante cariño Y esto es otro éxito más El padrino de los sonidos Sonido Sombra Azteca El Pitufo Mayor Música ¡Ey! 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 ¡Gózala! Música Música Cumbia Nova Música